I already know my sense that EV Azteca está tirando la casa por la ventana para hacer de la voz. México, un programa inigualable. Ya se empiezan a revelar los nombres de los que serán los jueces y la primera confirmada es Belinda. De acuerdo con tribuna, luego de tanta especulación, pronóstico y conjetura, se ha revelado que Belinda es la primera Q, confirmada para, la voz. México, de TV Azteca. Critican a, Issa González por una sucia foto en bikini según reporta el diario Basta. La intérprete de Un Traguito, habría firmado este lunes su contrato para guiar a los talentos que conformarán su equipo de concursantes. Esto después de arduas gestiones de ejecutivos de la televisora que contactaron a la cantante para alcanzar un acuerdo. Según Portales, otra de las figuras de la música que suenan fuerte para fungir como jueces yuridia, a quien indican se ha visto en la empresa productora del programa que le dio la oportunidad de demostrar su talento, la Academia. A la par de los rumores, internautas han manifestado en redes sociales su interés en que la cantante sonorense forme parte del programa. Pisoño estalla contra Pepillo Origel por asegurar que fue su asistente por otro lado, desde que se reveló que la voz. México se ha mudado de Televisa a TV Azteca han surgido numerosos nombres de comunicadores que podrían convertirse en conductores del programa. Asimismo, la conductora Angélica Palacios expuso en Venga la alegría que había posibilidades de que Jennifer López participara de alguna manera en el reality de canto nacional. La voz, México se transmitirá por TV Azteca a partir de marzo.an. ¡Suscríbete al canal!